La regidora se quejaba del estadio como patrimonio cantonal y que la decisión de que éste esté en una sola mano no es correcta. Ella no está de acuerdo en que se monopolice y requiere que este asunto sea replanteado por el bien del pueblo del cantón generaleño. Y no solamente el estadio, la soda, el parqueo, absolutamente los 12.000 metros. No solo el estadio, dice, sino la soda, el parqueo, todos los 12.000 metros que lo conforman. Luz, pago del agua y de todos los servicios que el municipal de Pérez Celedón requiera. Siento que de verdad da vergüenza y esto repugna, porque es un patrimonio estratégico del cantón. Recordemos que esta decisión se tomó con seis votos a favor y tres en contra. La noche del martes 21 de julio, los regidores aprobaron realizar un convenio específico de cooperación entre la municipalidad y la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón. La decisión se tomó tras el informe que presentó la comisión del estadio y se da tras la urgencia de que el equipo defina el uso del lugar. En este acuerdo sería por unos 10 años aproximadamente. El mismo indica que la agrupación deportiva se encargará de todos los gastos administrativos del inmueble, como los servicios públicos, y mantenerlo. La alcaldesa Vera Corrales explicó que la agrupación deportiva tiene la capacidad económica para cumplir con esas obligaciones, situación que el ayuntamiento no puede asumir aún. Además, la municipalidad nombrará a un administrador en el reducto que se encargará de coordinar con la agrupación y con el mismo municipio. La alcaldesa Vera Corrales La alcaldesa Vera Corrales La alcaldesa Vera Corrales La alcaldesa Vera Corrales La alcaldesa Vera Corrales